Bueno, vamos por último a explicar, ya digamos de una forma un poco más concreta, el procedimiento de compilación del kernel en el que vamos a hacer la tarea, porque en el vídeo anterior explicamos un poco el procedimiento, pero no hemos entrado realmente en la parte fundamental que es la configuración. Vale, entonces lo voy a explicar con un poco más de detalle, porque hemos estado hablando en clase y yo creo que es necesario explicarlo con un poco más de detalle para que lo veáis. Esto es un poco la circunstancia de la semipresencialidad que nos tenemos que ir acostumbrando. Y voy a explicaros entonces el proceso de configuración propiamente de un núcleo. Lo he cambiado de directorio porque una de las características que tenéis que hacer, uno de los aspectos que tenéis que tener en cuenta a la hora de compilar un núcleo es que tenéis que tener espacio suficiente para albergar todos los ficheros que se van generando, que puede ser bastante tamaño. Y entonces yo me he ido a un directorio que tengo aquí en el que tengo el núcleo ya descomprimido. Este es un directorio que está en un volumen lógico que tiene muchísimo más espacio libre y así no me va a dar problema. Entonces el procedimiento ya os decía, es decir, nosotros aquí gracias a que tenemos la ayuda del help nos podemos orientar bastante en las opciones que tenemos. Voy a ponerlo un poco más grande. Tenemos la ayuda del make, perdón. Tenemos las diferentes formas de limpiar. Inicialmente sería con clean. El Mr. Propel nos limpiaría también la configuración, ¿de acuerdo? Y ya os digo, la parte fundamental que nosotros vamos a utilizar es los diferentes modos de configurar. Es decir, estas configuraciones lo que nos va a hacer es que en algunas de ellas de manera automática nos va a seleccionar unos determinados componentes para incluir tanto en la parte que se enlaza estáticamente como en la que se utiliza en el enlace dinámico. Unos permitirán, digamos, que nosotros seleccionemos siguiendo unos menús o unas herramientas auxiliares y otros lo harán por nosotros. De hecho, fijaros, lo que vamos a hacer, lo que yo había dicho inicialmente en el otro es que habíamos hecho un all config. Si os fijáis, yo hago un make all config, que sería el primer paso que deberíais hacer en general, ¿no? Con el make all config lo que realmente hace es que me crea un fichero de configuración, punto config, que si nosotros lo comparamos, este punto config con el que yo había dicho que estaba en el boot, en el config 5.8 en este caso, os dais cuenta que realmente es exactamente el mismo. El único fichero de diferencia que encuentra, bueno, es por el compilador que se ha utilizado en cada caso para generarlo, porque no es exactamente el mismo el que yo tengo o como yo está nombrado en mi máquina, que como está en el que se utilizó cuando se compiló, pero bueno, es una diferencia irrelevante, porque realmente dentro lo que hay, bueno, ya lo podréis ver, son, digamos, uno a uno estos elementos que se van a incluir de manera estática o enlazados como módulo, perdón, o compilados como módulo y demás, ¿no? Una cosa que sí es interesante ver es contar, por ejemplo, así, el número de componentes que aparece en ese fichero punto config que se va a compilar como módulo, que en este caso son 3.436, y los que se incluyen en la parte estática son 2.126, ¿de acuerdo? Es decir que hay una gran cantidad de componentes. Una de las configuraciones o uno de los targets básicos que tenemos en el makefile, que es muy cómodo, de hecho este target, recuerdo yo que cuando nosotros hacíamos esta tarea, la descubrió un antiguo alumno y no dijo ni pío, claro, porque evidentemente antes no conocíamos este target, se introdujo en el kennel en un determinado momento, y facilitaba mucho el objetivo, digamos, de esta práctica, pero el tío lo descubrió y se quedó callado, y entonces le salieron unos resultados magníficos, luego finalmente terminó cantando, por supuesto, y no hubo, no hubo maltrato en aquella ocasión, ¿de acuerdo? Y, claro, termino confesando que había utilizado ese target que le había facilitado mucho el trabajo, ¿no? Y entonces a partir de ahora, a partir de ese momento, bueno, pues lo compartimos con el resto de compañeros y todos los años ya lo hemos estado utilizando. Fijaros, es utilizar la configuración con el local mod config. El local mod config lo que hace es que mira qué configuración tenemos de equipo y selecciona muchos, ah, bueno, hay algunos elementos que me pide él, digamos, de forma expresa porque no sabe determinar si yo los tengo o no, me pide de forma expresa que los seleccione y lo que, si vemos ahora, ha modificado el fichero .config y lo que me ha hecho, como veis, es reducir enormemente el número de módulos a incluir en la compilación y además también ha reducido la parte del vmLinux de manera significativa. De hecho, esto es lo que vosotros tenéis que hacer. Lo que pasa es que este primer paso, digamos, lo hace el make local mod config por vosotros. Si lo hacéis en cada una de vuestras máquinas, el número de elementos que van a aparecer es diferente porque precisamente lo que va a mirar esta configuración de núcleo, lo que va a mirar son los módulos que están en uso en vuestra máquina y en función de eso va a hacer una configuración del fichero de configuración. Ahora, lo que haríamos sería realmente la compilación, que para, ya os digo, la compilación nosotros la hacemos o resulta más cómodo que la hagamos generando un paquete de Vian y entonces, de nuevo, utilizamos el make help. Nos vamos no a la parte de configuración, sino a la parte de compilación generando paquetes que tenéis para, que podéis generar ficheros para Snap, para RPM y nosotros vamos a generar un fichero para Debian con este. Y entonces, ahora, es cuando esto empezaría propiamente lo que es la compilación. Entonces, vemos en esa compilación que se empieza el procedimiento de compilación, son cada uno de estos elementos que aparece ahí con un CC. Luego, alguno de ellos los va incluyendo en el enlace. Lo que pasa es que, claro, de nuevo me ha pasado lo mismo. Voy a cortar, voy a interrumpir la compilación. Interrumpo la compilación porque he hecho el make y no he puesto que me utilice todos los hilos que tiene mi procesador. En este caso, yo tengo un procesador con cuatro cores y con ocho hilos. Como además estoy grabando y no quiero que la grabación se vea asesoradamente afectada, le voy a decir que utilice siete de ellos. Y como he interrumpido la compilación, le voy a pasar un make clean para que limpie todo lo que hubiera generado esta parte de compilación. Entonces, voy de nuevo a decir esto, pero le voy a pasar, espero que no se afecte la grabación, menos J7, para que utilice siete hilos. Entonces la compilación, evidentemente así, va muchísimo más rápido. Y de hecho, si tenéis algún sistema de estos de los que representan el uso de la CPU de vuestra máquina, se va a poner al 100%. De hecho, yo lo voy a poner aquí en paralelo. Voy a poner un top. Ya vais ahí viendo cómo van subiendo. Lo voy a poner un poco más pequeño para que se vea. El proceso, sí, efectivamente. El proceso, veis que, bueno, también me aparece el OBS, que es el que estoy utilizando para grabar, pero también veis ahí los procesos de compilación y cómo la carga de la máquina empieza a subir, ¿veis? La carga de la máquina ya está en 4.43 y ahí está compilando. Lo vamos a dejar compilando y continuaremos este vídeo cuando termine. Y os enseñaré el resultado de esa compilación, que va a ser un paquete Debian que yo en principio debería instalar, ¿de acuerdo? Ya veis, ahí lo que está haciendo es cada uno de los elementos lo compila y genera un fichero .o, un fichero .o, ¿de acuerdo? Luego algunos de ellos los marca B, que los va a utilizar como módulo y otros que van a ir enlazándolo, incluyéndolo todo en el mismo fichero binario, que finalmente, digamos, lo comprimirá, que es este fichero VMLino. Lo dejamos aquí de momento. Digamos, esto sería lo que es el procedimiento inicial de compilación y luego vamos a pasar a explicar lo que sería una configuración un poco más detallada. Retomamos ahora la grabación. Vemos ahí que ha terminado la compilación del núcleo que ha generado una serie de paquetes Debian. Ha terminado la compilación correctamente. Y lo que vamos es a ver que en el directorio padre, aquí, ¿veis? Ha generado todos estos ficheros, en particular el fichero donde se incluyen los binarios, ¿vale? Que es este. Este son los ficheros con las cabeceras, este con las marcas para la depuración y luego una serie de información sobre el empaquetado, ¿vale? Aquí con el fichero Change y demás. Y nosotros este paquete sería el que nos instalaríamos, ¿no? El que nos instalaremos en nuestra máquina y sería el que tomaríamos como punto de partida para volver con ese fichero de configuración que instalará en barra boot a continuar en la configuración. Pero como el fichero de configuración, vamos a suponer que eso se haya generado correctamente, el fichero de configuración es el que tenemos aquí ahora mismo como punto config. Yo lo que voy a hacer ahora mismo es un makeClean, ¿de acuerdo? Que me va a borrar todos los ficheros objetos que ha generado durante la compilación previa, pero me mantiene el fichero config. Es decir, en el fichero config que yo tengo ahora mismo, si yo busco, acordaros de, si yo busco el número de módulos, o el número de componentes que tiene marcado como módulos, veis que eran estos 171. Es decir, que tenemos el mismo fichero de configuración. Y ahora lo que vamos a hacer es nosotros hacer una configuración ya detallada utilizando como herramienta auxiliar una ventana gráfica que se utiliza con las bibliotecas gráficas Qt, la que yo tengo, que para eso utilizo el makeXconfig. Se me va a abrir ahora una ventana que voy a compartir con vosotros. Que es esta. Vamos a ponerla así. En el que además yo voy a seleccionar, me voy aquí a las opciones y le voy a decir que me dé el nombre que me aparecería, veis aquí en la... Bueno, lo que voy a hacer es que en lugar de ponerla así, la voy a poner... Bueno, yo creo que se ve bien. Efectivamente. No, no, lo iba a poner más grande, pero ahora justamente se ve bien tal como está. Y voy a mostrar también este parámetro para que me diga si en cada uno de estos componentes, veis, existe la opción de incluirla aquí en el Yes se incluye enlazado estáticamente, ¿veis? O se incluye como módulo. Si me voy un poquito más para abajo, veis algunos que tiene la opción de estar incluido como módulo. ¿Lo veis? Entonces, en función de cómo yo pico, este que me viene aquí con esta marca estaría incluido enlazado estáticamente, mientras que este otro sería un módulo. Y veis que además que cuando selecciono uno u otro, además pues me sale abajo una información detallada de qué es ese componente. ¿Vale? Entonces, el trabajo realmente que tenéis vosotros es con... Bueno, lo que pasa es que... No sale la pantalla completa, la voy a ir moviendo, veis, aquí sale la información por debajo, y aquí en la izquierda salen los componentes, si los tuviera, los subcomponentes de lo que yo tengo seleccionado. Es decir, yo voy... Esto es una serie de elementos que forman como una especie de árbol, ¿no? ¿Vale? Por ejemplo, veis ahí que están los sistemas de ficheros, los controladores de dispositivos, temas de cifrado y demás. Y yo, por ejemplo, pues podría en determinado momento para que lo veáis en lo que va a consistir vuestro trabajo, pues irme a los sistemas de ficheros, ¿vale? Y en los sistemas de ficheros seleccionar qué cosas no quiero yo que se incluyan. Ya tenemos bastante hecho. ¿Por qué? Porque precisamente el localmodconfig ha mirado qué es lo que yo tengo y ha quitado los sistemas de ficheros que yo no estoy utilizando y de hecho me ha quitado un montón de soporte de un montón de sistemas de ficheros. Pero ha habido algunos que no digamos no se atrevió de forma el localmodconfig es de alguna manera un poco conservador, ¿no? Entonces en esta práctica nosotros no vamos a ser conservadores en absoluto, vamos a ser muy radicales a la hora de quitar componentes y vamos a quitar, ya os digo, todo lo que podamos que no nos impida que nuestra máquina arranque con conexión de red y no nos importa que no sea ni siquiera capaz de arrancar en torno gráfico siempre que nos muestre una consola. Con lo cual vamos a quitar todo lo que nos afecte a nuestro sistema de ficheros raíz y lo que nos afecte a nuestros dispositivos de almacenamiento básico y que nos afecte a nuestros dispositivos de comunicaciones elementales, ¿no? Entonces yo por ejemplo podría empezar a quitar soporte, por decir, por ejemplo, ¿veis aquí? Quitando el soporte para cifrado, ¿no? del sistema de fichero, ¿veis? O podría quitar el soporte de cuota o podría quitar por ejemplo el soporte de FUSE que está puesto ahora mismo como módulo. ¿Veis que además al poner el soporte de FUSE a su vez me pone sistema de ficheros tipo virtio pues yo al quitarlo lo quito todo. ¿Veis? El automonter del kernel ¿Veis? El automonter del kernel que lo puedo poner como módulo. Lo quito, ¿vale? ¿Veis que algunas veces cuando lo marco me permitiría, digamos, sería el yes sería para ponerlo como estoy tocando aquí en este panel lo muevo sería para ponerlo como enlazado estáticamente para no ponerlo o para ponerlo como módulo. Es decir, esto sería lo que nosotros haríamos en lo que es la configuración ahí estoy enseñando los sistemas de ficheros pero también evidentemente podemos hacerlo con los controladores de dispositivos ¿Vale? ¿Dónde están? Aquí, los controladores de dispositivos ¿Veis? y podemos ir quitando ¿Vale? Cuidado y daros cuenta este tipo de cosas como son es decir yo puedo o no puedo quitar el soporte de PCI para IOV ¿Vale? Pues me voy aquí a la ayuda y busco que es esto de input output virtualization me sirve para enterarme de muchas cosas y además saber o no saber si me interesa tenerlo es decir esta es un poco vuestra labor ¿No? En determinados casos al principio lo hacéis con mucho miedo vais poco a poco quitando componentes vais metiendo la pata hay que meter la pata quitáis a lo mejor un componente que pensáis que no tiene importancia ninguna y resulta que es un controlador absolutamente esencial para que funcionen por ejemplo los dispositivos que están en PCI o no entonces realmente esta tarea ya os digo tendréis que ir viendo tendréis que ir preguntando pero fundamentalmente tendréis que ir probando leyendo y siguiendo probando y volviendo a leer es decir es un procedimiento que depende también vosotros en cuanto queráis profundizar ¿Vale? podréis profundizar más o podéis profundizar menos pero en un determinado momento finalmente lo que vais a reducir es en varios cientos de componentes esta selección que tenemos actualmente finalmente una vez que yo ya hubiera hecho una configuración pues lo que haría sería guardarla ¿Vale? lo que me va a hacer este guardar simplemente lo quitaría y este guardar lo que me va a haber hecho es que si yo cuento de nuevo me la he guardado en el punto config el número de elementos que están como módulo era 171 pues yo he quitado algunos ahora mismo es 169 es poco evidentemente poco significativo el cambio que he hecho porque es prácticamente cosmético ¿No? y una vez que yo hubiera hecho una serie de cambios que considerase relevante para hacer una nueva compilación pues repetiría la compilación tened en cuenta digamos de ir guardando información e ir apuntando vosotros los cambios que hacéis porque si no en un determinado momento vais haciendo estos cambios a lo loco sin tomar referencia y no soy sistemático a la hora de hacerlo vais a estar dando vuelta sin mucho criterio ¿No? sería cuestión de empezar por una parte reducirla al máximo y en el momento que ya tocas si es algo comprobar que eso hace que vuestro núcleo no arranque por ejemplo imaginaros que tocáis algo relativo al manejo de dispositivos de bloque relativo a la controladora de disco relativo a dispositivos PCI elementales y entonces pues hace bien que vuestro equipo no aunque a lo mejor el controlador de la tarjeta de red está pero resulta que esa tarjeta de red PCI y entonces al haber quitado determinados componentes de la parte PCI pues no llega a reconocerla y probablemente no llegue ni a arrancar el núcleo en el caso que no arranque el núcleo no pasa absolutamente nada ¿No? tenéis en el menú de group tenéis la posibilidad de arrancar con el núcleo anterior arrancaríais con el núcleo anterior volveríamos al proceso de configuración y en ese caso haríamos un make mister proper para que nos eliminara el fichero de configuración también nos limpiaría todo el proceso de compilación que hubiéramos hecho cogeríamos un fichero de configuración que si no funcionase el último que no funcionase lo copiaríamos como .config y volveríamos a configurar volveríamos a compilar y volveríamos a probar ¿Qué funciona? el .config último nos sirve hacemos make clean y continuamos configurando volvemos a compilar ¿Qué no nos funciona? pues make mister proper recuperamos el último .config que no funcione y volvemos a configurar y así un proceso reiterativo paso a paso en el cual vosotros vayáis entendiendo la relación entre muchos componentes del kernel y cómo se relaciona con los componentes fundamentalmente de la hardware de vuestras máquinas y también entre los componentes del software ¿Vale? y bueno y ahí iremos resolviendo las dudas sobre la marcha bueno y aprende a Gracias.